Se incrementó en más del 70% la basura en Boca del Río por cuestiones de estas fiestas de fin de año, el día 24 y fin de año, y bueno, actualmente estamos haciendo un operativo constante, incluso permanente de limpieza, tanto de las playas como de toda la ciudad en cuestión de la basura, y bueno, tenemos al 100% trabajando, trabajaremos día 31 y día 1 de manera normal, así lo instruyó el alcalde Mansur, y estaremos constantemente limpiando la ciudad para que esté limpia todo el tiempo.